acá les voy a presentar les voy a mostrar esto va a ser algo virtual que en las distintas comisiones de las cursadas de microbiología yo hago este taller un poco participativo y mostrativo para los chicos para que tengan idea de lo que hacemos en el laboratorio para poner en evidencia el crecimiento de microorganismos puntualmente de bacterias esta es la forma de diagnosticar bacterias en el laboratorio nosotros acá yo se los voy a mostrar de manera virtual les voy a mostrar la actividad que yo les doy a los chicos esto nosotros lo hacemos participativamente y después vemos el resultado acá yo les voy a mostrar fotos y videitos de lo que hacemos en el laboratorio pero esto nosotros lo lo hacemos como actividad práctica y en otras oportunidades también hicimos como una rotación por el laboratorio para ver los distintos sectores de la parte de diagnóstico microbiológico en este taller puntualmente vamos a ver diagnóstico de bacterias bacteriológico yo les en la clase de diagnóstico microbiológico van a ver que hay muchos tipos de poner muchas formas de poner en evidencia a los microorganismos dependiendo de costos de la mejor manera de encontrarlos de la muestra que necesito observar pero este es un trabajo que hago participativo cuando la cursada es presencial para mostrarles lo que se hace en la parte de bacteriología cuando yo les mostraba lo que había hecho los postulados de coach le mostré lo que era una placa de petri que son como dos platitos de acrílico anteriormente se hacían de vidrio y se esterilizaban ahora son de acrílico encajan uno dentro del otro después vamos a ver fotos y eso se prepara como una gelatina que es agar el agar es que se saca de un alga es una gelatina y se le ponen los nutrientes que necesitan los microorganismos para desarrollarse entonces después cuando llega la muestra donde yo quiero diagnosticar microorganismos van a ver en el videito que voy a poner mi compañera le va a salir mi compañera haciéndolo lo que hace es nosotros le llamamos sembrar sembrar porque le ponemos el nombre de cultivo a esto que vamos a obtener se siembra la muestra y después se incuba 48 horas o sea dos días a 37 grados centígrados que es el tiempo y la temperatura que necesitan los microorganismos para desarrollarse 37 grados centígrados es la temperatura media del cuerpo humano y si el microorganismo se va a desarrollar en el hospedero que es un ser humano es lógico que yo le proporcione esa temperatura entonces lo que yo hago cuando la cursada es presencial es llevar estas plaquitas de petri y los chicos tocan distintas superficies como mesas celulares billetes antes y después de lavarse las manos eso lo llevo al laboratorio nosotros hacemos el cultivo leas esperamos que se desarrollen los gérmenes y a la semana siguiente les muestro que obtuvimos entonces lo que hacemos son cultivos microbianos en placas de petri que eran estos platitos que les dije y nosotros apoyamos las manos impregnamos las manos para que si hay bacterias queden ahí pegadas no el objetivo de este trabajo práctico es poner en evidencia los microorganismos que estén en distintas superficies pero siempre hablando de bacterias los virus no los obtenemos no los diagnosticamos por estas formas no los podemos ver entonces esto es una placa de petri vista de arriba yo después en el vídeo van a ver mejor lo que es una placa de petri entonces los chicos tocan un billete apoyan las manos acá y a las 48 horas crece esto tocan el celular crece esto se hizo pan por adentro de la boca con un hisopo y crece esto después de lavarse las manos tenemos este crecimiento de bacterias y después de usar alcohol en gel esto cada cosa que ven acá no es una bacteria sino colonias de bacterias o sea muchas miles millones de bacterias agrupadas pero cada cada color por ejemplo estas amarillitas son un tipo de bacterias estas más amarronadas de otros de otras bacterias el amor cada microorganismos agrupa las bacterias agrupan en justamente en grupos en colonias que tienen características particulares según el tipo de bacteria fíjense la actividad práctica lo que trata de demostrar es bueno los chicos después describen lo que hacen que es un fomite se acuerdan un fomite era un objeto inanimado cuáles son los que se usan en la actividad práctica está bueno por ejemplo el celular o el billete son objetos inanimados que pueden estar contaminados y qué pasa con los resultados obtenidos bueno la idea es ver que después del lavado de manos esto lo hacemos de parar tocamos el billete nos lavamos las manos o sea hacemos así hacíamos esto tocamos el billete hacemos el cultivo impregnamos ahí en la gelatina después tocamos el billete pero con el lavado de manos y hacemos los mismos lo que se nota siempre es que con el lavado de manos reduce el número de colonias que se obtiene y con el alcohol en gel también fíjese que crece un solo tipo de microorganismo esto en realidad es un hongo y es más probable que haya sido por una contaminación y no porque la mano no estuvo desinfectada correctamente entonces la idea es que demostrar que los fomites están contaminados que puede haber microorganismos y que podemos adquirir microorganismos tocando esos fomites contaminados bueno después se sacan conclusiones de que más efectivos y el jabón el alcohol eso va a depender de cómo se haga la técnica del lavado de manos correctamente y también de qué microorganismo quiero eliminar siempre que usemos el alcohol en gel lo conveniente es primero lavar la en realidad siempre es mejor lavado de manos el lavado de manos y por arrastre eliminar los microorganismos y también porque el detergente es al ser un tensión activo la tensión superficial es una característica de de ciertas moléculas que el el detergente lo que hace es romper y barrer la suciedad y el alcohol en gel bueno es desinfectante no el alcohol en gel es una manera de preparar de es un vehículo que tenemos para el alcohol ese alcohol al 70 por ciento que les expliqué en la clase de control de crecimiento microbiano pero el gel lo que tienes es alguna glicerina o algo para que no se deshidrate tanto la mano porque el alcohol al ser deshidratante después va a barrer la la capa lipídica que tiene la piel la piel se empieza a ajar se empieza a abrir y eso puede ser también una puerta de entrada para otros microorganismos por eso siempre preferible el lavado de manos con jabón con jabón cremoso no el antibacterial porque barremos la flora que es protectora evitar el detergente también porque es más agresivo para la mano preferentemente los los jabones cremosos y el alcohol en gel entre lavado y lavado por un tema de practicidad porque yo lo puedo llevar en un bolsillo en una mochila y cuando estoy trabajando si no tengo una canilla cerca que es más rápido también bueno y cuál es la explicación del crecimiento de microorganismos en la cavidad bucal que es esta plaquita o sea pasamos un hisopo por adentro de la boca se siempre crece esto porque crecen microorganismos en la cavidad bucal apuntaba y la pregunta porque es la flora habitual sí y bueno porque decimos que manos limpias salvan vida fíjense cómo reduce el número de colonias que creció acá lo que había pasado es que el chico que se había ido a lavar las manos después cuando vuelve toca el picaporte toca otras cosas y se volvió a contaminar pero acuérdense que cuando hablamos de control de crecimiento microbiano hablamos de probabilidad y que la eliminación de los microorganismos nunca es el 100% por eso algo creció además otra cosa importante es que en estas placas este agar tiene nutrientes para determinados microorganismos no para todo no es que yo estoy viendo todo lo que puede haber en la mano o en un fomite pero bueno era a modo ilustrativo entonces lo que nosotros obtenemos en esas placas son cultivos polimicrobianos es decir muchos microorganismos en la misma placa un cultivo es un medio artificial que yo lo acondiciono para que para desarrollar gérmenes se utiliza el agar que es esa gelatina donde le pongo nutrientes necesarios y esto yo lo quiero porque en el laboratorio yo lo que tengo que identificar es la bacteria con su nombre y apellido género y especie como les decía en la primera clase y por qué porque me interesa saber qué tratamiento tengo que aplicarla cuando yo conozco qué bacteria es que género y especie sé con qué antibiótico tratarla por ejemplo para virus y parásitos tenemos otros métodos que no son en los cultivos no en laboratorio de análisis clínicos todo lo que es microbiología y parasitología se ocupa de los agentes patógenos para el ser humano o también los que pueden actuar como patógeno oportunista nosotros lo que lo que hicimos yo lo que les explico en ese taller es que lo que nosotros obtenemos acá no son patógenos son inocuos sí o si no tendríamos que hacerlo con otras medidas de bioseguridad estos son más bien los de la flora habitual o de la flora transitoria de algunos objetos y lo hacemos con esos para que no sea peligroso en la manipulación si no tendríamos que hacer una práctica con todo el equipo de protección adecuado como trabajamos en el laboratorio bueno después les voy a subir esos videitos esto era a modo justamente mostrativo si bien no puede ser participativo como en otras cursadas pero se los quería mencionar